Bueno, nos encontramos con Cristian Murida, entrenador de la Sub-20 de Paysandú, que acaba de terminar el segundo entrenamiento con la selección. Muy buenas noches, Cristian. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, Sergio. Sí, por cierto, hoy pudimos hacer un rato fútbol. Era la idea de marcar un poco fútbol para que ellos también vayan agarrando la parte, la idea del juego, del sistema. Salieron dos partidos interesantes. Hicimos dos tiempos de 55 en cada partidito. Y, nada, sacamos lindas conclusiones. Sabemos el material que tenemos. Y, bueno, vamos a tener que ir transmitiendo la idea para que llegara bien al fin de mes. Bueno, Cristian, llegó el primer proceso de selección para vos. Sí, uno siempre cuando arranca en esto de ser entrenador, que le gustó, que uno se mantuvo, que siguió, siempre la idea o las ganas siempre están. Bueno, se dio ahora, después de unos cuantos años. Y, bueno, trataremos de aprovecharla al 100%. Veo que tenés la posibilidad de citar y vi en el entrenamiento jugadores de muchos clubes. Sí, la idea era esa. Cuando me planteó, yo más o menos uno ya conoce esta generación, es la que he venido trabajando desde que arranqué. Los conozco bastante los chicos, se te puede pasar alguno siempre, pero, bueno, tenemos días todavía como para mover y sumar alguno más también, ¿no? Que no esté ahora en esta partida de los 40, de entrada. Hay buen material, buen material humano que es lo principal. Y, bueno, iremos desglosando y iremos seleccionando como para llegar a la lista que queremos para que arranca a entrenar la semana que viene. El tiempo de trabajo es poco, ¿no? Sí, pero el tiempo de trabajo de todas las selecciones son cortos los tiempos. Los días que vamos a poner también son cortos para no andar complicando con el tema de los clubes, que son jugadores, la mayoría son todos jugadores que están jugando en primera. No queremos andar complicando los clubes tampoco, pero, bueno, ha llegado el momento, iremos a meter algún día más de práctica para que ellos se vayan conociendo. Digo, en la primera impresión, la vez que hicimos fútbol, la técnica la tienen, se encontraron bien entre ellos, hubo buenas combinaciones y una selección marcada por jugar en todos los equipos que armamos, de todos los equipos, ¿no? Digo, no era que había ocho de Bellavista, o ocho de Estudiantil, o ocho del que sea, sino que digo que era una variedad y se entendieron bien en la cancha. Un torneo que lleva un nombre muy especial para la institución de Bellavista, ¿no? Sí, sí, eso es. Y a eso fue lo que apuntó André cuando me dijo que quería alargar este proceso, si la liga no lo sacaba. Digo, que quería dar el puntapié, esto es Paisandú y lo saca la liga, ¿no? Digo, que quería dar el puntapié y, bueno, yo le digo, si me va a llevar a mí, contá conmigo, vamos para adelante. Sabemos que Bruno fue muy importante para nosotros y, bueno, trataremos de dejarlo lo más alto posible, que es como se merece a él y como se merece a Paisandú principalmente, ¿no? Hoy se le pregunté al André, ¿cómo fue el día después de lo sucedido con Bruno? ¿Cómo fue el día a día en Bellavista? No, en ese punto de nada, ahora pasó lo del chico nacional y te mueve todo, ¿no? Hay una situación media que no es linda. Me tocó vivir cuando yo estaba acá como jugador en Bellavista, me tocó vivir con dos compañeros y la verdad que ahora tocarlo del lado del entrenador, que los chicos son como hijos de nosotros, ¿no? Es muy duro. Tuvimos que buscar la ayuda de psicólogos, de profesionales que nos ayuden porque, digo, no, no. La verdad la cabeza no tenía respuesta para esa situación. Y, bueno, trataremos de seguir, seguimos trabajando en ese sentido, ¿no? Seguimos trabajando y, bueno, ir moviendo las piezas y seguir el día a día que nosotros tenemos que seguir, no queda otro. Tenés el compromiso, Bellavista puntero en el clausura y se te va a juntar una doble actividad en cierta forma en el entrenamiento o el día a día? Porque el día que Paisandú compita se va a suspender el fútbol local. ¿Cómo lo llevas? Y, nada, cuando seté el desafío me lo planteé a eso, por un tema mío, un tema familiar también, ¿no? Un tema de tiempos. Lo pensé, le dije al André, bueno, todo planificación, planificar, armé un grupo de trabajo que me pueda ayudar. Hoy la gente que trabaja conmigo en Bellavista cubrió el plantel de primera, justo que viniera la psicóloga también. Y, bueno, tratar de meternos acá también, digo, a donde estemos queremos competir allá arriba, que, vos sabés, me conocés a mí como soy. Y, bueno, le voy a tratar de meter, no abandonar lo mío, que digo, no lo quiero abandonar, quiero pelearlo todo lo último con Bellavista. Y sé que vamos a estar ahí arriba y, bueno, tratar de pelear este campeonato que es importante para todos, ¿no? Un campeonato que Paisandú represente tiene que estar en los primeros puestos arriba siempre. Veo que estabas con bastante gente alrededor, ¿no? El cuerpo técnico bastante armadito. Sí, lo que pasa es que era, como te digo, si no, no me rearmaba o no me dejaba ayudar con varios tipos de personas, que todos aceptaron a la hora de venir, digo, esto es un horario, gracias a... Todos me aceptaron, le doy las gracias a la gente que me aceptó, a los que me ayudan, todos dieron para adelante. Es importantísimo eso, a veces cuando no hay un peso no se acercan, pero sí se acercaron. Y si no me armaba de un buen grupo, era imposible, no era viable para mí, no era viable la realidad. Y, bueno, tratar de encararlo, digo, con ellos, que están al 100%, y, bueno, que no me dejen caer a mí, que estoy con ellos a morir. ¿Qué selección vamos a ver? Es una selección que va a ir al frente, que va a salir a ganar, que va a proponer, y, bueno, que va a piliar el campeonato. Es una selección que va a mascar a morir. Bueno, André, muchísimas gracias, muchísimos éxitos. Y, bueno, yo sé que va a ser un torneo muy especial, principalmente de lo emocional, por el nombre que lleva, ¿no? Lleva ese nombre del picante Cáceres, que sabemos lo que significa, no solo para Bellavista, yo creo que para todo el futbolero es un jugador que nos ha llegado al alma y sé lo que le puede llegar a mover a ustedes en emocional también, ¿no? Sí, nos tocó emocionar a todos, Paysandú, digo, y alrededores. Digo, mucha gente que jugó contra él de otro departamento, que me escribió el privado, que me mandaba mensajes, gente de acá, de Paysandú, que fueron unos cuantos, y algunos entrenadores, colegas, que se arrimaron, que mandaron mensajes, que no fueron muchos, pero son los que están siempre y los que capaz les tocó un poquito más. Y, bueno, trataremos de dejarlo, como te digo, lo más alto posible, el nombre del campeonato encima, y, bueno, pelearemos por traer ese trofeo a Paysandú. Bueno, Cristian, muchísimas gracias y muchos éxitos, ¿eh? Vamos arriba, igual, vamos, esperamos que sea lo mejor que pueda. Bueno, ahí pasó Cristian Muriega, entrenador de la selección sub-20 de Paysandú, que acaba de terminar el segundo entrenamiento de cara al campeonato nacional, que lleva el nombre de Bruno Picante Cáceres Moreira.